Hijo, lo que quiero decir es esto. Pequeño ya no puede cargar lo suficiente para pagar su comida. Está un poco cansado hoy, pero mañana trabajará bien. No, ya está viejo, hijo mío. Su fuerza se agotó. Tendremos que deshacernos de él. No, papá. No digas eso. Lo siento, hijo, pero... mañana llevaré a Pequeño a la ciudad y lo venderé por una pieza de plata. No, papá. ¡No! ¡Oh, no! No puedes venderlo. No lo vendas. Pero, hijo, trata de entender. Pequeño es viejo. Ya no debe trabajar tanto. En la ciudad vivirá mejor. Tienes que ser valiente, hijo mío. ¡Papá! Dime. ¿Podría llevarlo yo? Muy bien. Lo llevarás por la mañana y volverás antes del oscurecer. Pero, entiende. Es preciso vender a Pequeño. Sí, papá. No te apures, Pequeño. Ya no vas a cargar cosas pesadas. Yo no te venderé a cualquiera. Será alguien muy especial. Que te alimente bien, que te cepille, y que te quite los nudos de la cola. Debe haber una persona así en alguna parte. Que contigo llorará y también reirá. Que al mirarte va a entregarte todo su amor. Debe haber un amo así. Y vamos a buscarlo. Y vamos a buscarlo. Muy, muy, muy cordial. ¡Gracias!